Un poco a lo mejor accidentado, pero solo me quitaron un corazón. ¿Qué más da? Bueno, melón, sandía, lo que sea. Madre mía, los horrores gráficos son increíbles. He hecho. Totalmente de casualidad, pero he hecho. Me faltan aún unos cuantos plátanos con Lanky. Probablemente algún globo, quién sabe. ¿Se pueden llegar a matar a estos enemigos a hostias? O sea, es evidente que no, pero... Bueno, venga, vale. Ahora, ahora... Ahora Tini o Chunky... No, Chunky ya lo tiene hecho. Un momento, Lanky. No tenía ninguna otra cosa que hacer aquí. Dejadme ver, porque hay muchas cabezas. Aquí, Lanky aún tiene algo. Vamos a ignorar el evidente error. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pero es Tini la que tengo, la única que me falta. Y Chunky tiene también su esta para activar, pero sin embargo estaba activada también la banana. Porque lo activó la última vez. Debe ser algún error de que si guardo con esos botones activados... Pero como me devuelven al mundo se quedan activados, pero no activados. Sea como fuere, la banana la tengo ya. O sea, o sea que... Vamos a esto. Y esta será con tiempo, tal vez. ¿No será que esas bananas tenían tiempo? Y por algún motivo las he podido hacer sin tener que preocuparme por el tiempo. Porque yo juraría que alguna tenía tiempo. ¡Ja! Bueno, ¿qué más da están hechas? Imaginaos que lo he tenido que hacer corriendo contra el reloj y siendo mucho más frustrante. No, creo que sea muy difícil de imaginar. Siendo esta partida... La mejor partida del mundo. Porque juraría que alguna de esas bananas tenía que cogerlas con tiempo. Y puede que fuera la del Anki. Que sería para morirse. Fantástico. Maravilloso. Me encanta. Disfruto un montón. Y mira que he intentado volar para llegar mejor. Que mire bien la zona de Donkey Kong. No puede haber ningún hada. Y ya he cogido... No hay ningún otro... Es imposible que haya ningún otro globo. Donkey Kong tiene todas las bananas. Y el Anki no puede acceder para allá. Vamos a ver. No es tan difícil. Sube arriba. Estas cámaras. Sensuales. No, 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 no. Ahí. Gracias a Dios. Wow, pensaba que no podía llegar. Pensaba que estaba demasiado lejos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Con cabeza loca. Logra 10. Dispara la banana. Tengo 6 segundos por banana. Dispara la banana dorada. Intenta no sacudir a ningún Kong. A para disparar. Y golpear a sandías para hacer la cosa de las sandías. La transición tarda muchísimo. Lo único que pasa es que le das algún Kong sin querer. Pero vamos, es fácil. No es como lo dejear los platos. Es que recuerdo que era bastante frustrante. Y ahora ya está hecho. Tomar. Comer. Minijuegos. La factoría de los minijuegos. Todos han tenido un minijuego por lo menos aquí. O varios. Hasta Chunky ha tenido un minijuego de infiltrarse. Me quedan Donkey Kong. Y me queda Diddy Kong. Y ya tengo los... No, ya están hechos. Me falta entregar lo de Snide. Pero me falta por coger más bananas. Y la pregunta del millón es... Joder. Tini tiene que coger bananas. Lanki tiene que coger bananas. 20. Estos están hechos. Chunky tiene que coger 10. 10, 20 y 27. Y luego está el jefe. Del cual sea mejor que no hablemos. Empecemos con Tini, que es la que más tiene que coger. Y ya está. Seguramente me falte alguna banana por coger. En la subida esta. Había un globo. Que estaba por aquí. Que antes me estafó. Míralo. Fantástico. Bueno, sé que va a aparecer por aquí. Cinco bananas había ahí arriba. Me tomáis el pelo. No, las he cogido todas. Voy a volver a subir. No puede ser. Voy arriba. Tengo un teletransporte. No se pierde demasiado. Es que estaba pensando las 10 bananas que hay en el mirador este antes de llegar por acá. Pero bueno. Por la parte de aquí abajo no habrá. ¿No? Vamos a poner la cámara en primera persona, pero creo que no. Por ahí no veo nada. Por ahí abajo, además del globo, no veo nada. Vamos. Cámara, por Dios. No más estas cosas. Vamos a volver a subir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que antes me haya costado como 5 intentos. Y ahora lo voy a hacer la primera. Solo por fastidiar. Aquí no hay bananas. Estáis todos locos. ¿Qué hay aquí arriba? Gañanes. ¿Qué sois unos gañanes? Mangurrianes. Casi. Anda, pijo. Seguís estando... Sigue siendo mentira. ¿Qué clase de cámara es esa? No os había llegado a ver. Estáis equivocados de todas formas. Qué coste. Y la culpa es vuestra de todo, probablemente. Vale. Cinco monedas menos. ¿Cuántas me faltan? Doce. Sé dónde hay diez. Pero no sé dónde están las otras dos. Estáis todos locos. No pienso admitir nada de nada. No admitiré nada de nada. Antes muerto. ¿Dónde estarán las dos bananas? Las otras diez sé dónde están. No estarán por aquí donde los poderes y no los he cogido por algún motivo en particular. Dos puñeteras bananas. Por el camino del... Quietos parados. Voy a volver al principio. Que no sé dónde están. Y ahora... Y tengo... Primero. Al principio tengo que volver para coger las diez bananas que están en el mirador. Súper descaradas. Y hay un pasillo donde creo que a lo mejor no continúe. Aquí hay cinco para Lanky. Importante recordarlo. Voy a subir por aquí por descartar posibilidades. Sea posible. Vamos a llevarnos bien. Muy gracioso tú. Me estoy partiendo. Una banana. Dos bananas. Si es que... Si es que... Las he olido. No sé cómo. Vale. Vamos para abajo. Vamos a continuar. El puñetero desvío. Este me la podía haber liado. Pardísima. Tengo que ir a Snide para entregar las cosas. Pero antes de nada tengo que ir al número dos. Eso ha sido suerte encontrarlas. Vale. Y las otras diez bananas están... No en el número dos. Madre mía. Si no... Porque intento irme con la B. Si no, aquí atrás. Lo sé. Sé dónde están. Sé dónde están. En el mirador este famoso que hemos ido 20.000 veces. Por ahí. Buenos días. Cinco. O diez. Tal vez. Creo que esos son diez. Para Chunky. Ouch. Y esta tía está hecha. Ahora Chunky es el más... Bueno. Sí. Chunky es el más fácil para conseguir. Creo que le faltan diez bananas. Deben ser estas. ¿A quién le faltaban diez? Tal vez a Lanky. Y a Chunky le falten veinte. No lo sé. Pero Chunky le va a tocar. Bueno. Por si acaso, Lanky. Por si no, luego me cojo otro teletransporte distinto. Lanky. Porque Lanky las tiene regaladas. Literalmente aquí. Toma. ¿Queda Lanky? ¿Queda Chunky? ¿No? Chunky. Aún me faltaban diez o veinte. No recuerdo cuál era el de diez y cuál era el de veinte. Pero este era el de veinte. Chunky. Si a Chunky le quedan diez, voy a hacerlas ya. Y es un problema del que me olvido. Voy a coger todas las cosas que me faltan con todo el resto de personajes. Y Chunky lo hago el último. Es el primero que entra, el último que va a salir. No, miento. Hay una persona que va a hacer más cosas. Quiero decir Lanky. No sé de qué estoy hablando. Donkey Kong Iddy a entregar las cosas, lo sé. ¿Y no había un globo al lado de Snide? Tiene que ser diez bananas más de Lanky con un poco de suerte. Pero no, Tini va a ser la última que se va a salir de esta partida, honestamente. Vale, tonto hecho. Me voy con el bazooka por ahí. Aunque tardo mucho más en correr, o sea que no. Ah, lo había dejado buggeado. Iddy y Donkey ahora. Para enterar lo último que me falta y espero que haya un globo ahí. Si es posible, mala persona. El globo de Snide era de Tini, o sea que está cogido ya. Me lo temía. Cámara, cámara. Bueno, da igual. Donkey. Y mañana, el próximo día, haremos niveles anteriores. Y creo que con los niveles anteriores conseguiré... Antes de entrar al cuarto mundo. Este es el tercer mundo, por cierto. No el cuarto. Ahora que lo recuerdo, solo hemos hecho tres putos mundos. Maldita sea. Bueno, ni siquiera he terminado este. El próximo día volveré a mundos anteriores con otros personajes para hacer las... Bananas que me faltan y las cosas que me faltan. Que sea entretenidísimo. Y así conseguiré las quince monedas, o sea, las quince medallas y justo podré conseguir los nuevos poderes. Lo cual será relativamente bueno. El jefe no se me olvida. Tranquilos que no se me olvida el jefe. Hacerme casos. No se me olvida el jefe. A nadie se lo olvida el jefe ese. El juego está en largo porque hay muchísimos personajes y muchas cosas que coleccionar. Es lo único. Buen trabajo, Didi. Y ahora, vámonos de aquí. Y me falta rebuscar con Lanky. Así que ala. Lanky. ¿Qué has hecho con tus bananas? Por amor de Dios. Que no te puedo sacar a ningún lado. De hecho voy a seguir el camino este de aquí. Solo pasé una vez por aquí. Y tiene muchas posibilidades de que me haya dejado cosas perdidas por aquí. Estupendo. Y escuchemos. El paso de Kazooie. Por aquí hay algo. No sé dónde estoy. Esta es la forma de subir aquí originalmente. Que está por el camino del principio de aquí. Pues no, quiero recorrer el otro camino. Tiene que estar por aquí. Las bananas que faltan. Momento, ¿era por aquí o era por aquí? Madreta sea, no consigo orientarme nunca. Es por aquí. Por aquí tiene que haber alguna banana o algo. Digo yo, en investigación y desarrollo había muchas cosas de Lanky. Pero creo que las cogí todas. ¿Están en el parkour? ¿Todas? En el teletransporte aquí. Así que puedo ir. ¿Seguro? Pensaba que había hecho parkour. Hice bastante cosas de parkour con Lanky en la cosa del parkour. Por parkour me feo a las cintas transportadoras, evidentemente. Pero yo pensaba que eso de ahí estaba ya todo hecho con Lanky. Me da igual caerme, solo es vida. Y lo otro es solo un mental. El coger las cosas lo antes posible. Porque definitivamente no puedo esperar para ser el jefe. Es posible. Hay un globo arriba. Tenéis razón, pero ¿dos? No, voy a ir arriba y voy a poner la cámara hacia atrás y ya está. La cámara en primera persona. Perdón, vengo a nada. Todavía sigo intentando perseguirme. Buen intento. Lo sabía. Hola, he vuelto. No se me puede sacar de casa. Guarda el arma, es que eres tontico. Gracias. Había un globo por aquí arriba, lo recuerdo. O a lo mejor más abajo. ¿Hay cinco bananas ahí? Había un globo azul en alguna parte, estoy seguro de ello. Pero ahora por algún motivo no me carga. O es que cogí ya ese globo. Lo dudo. Hay cinco plátanos por ahí abajo. La forma más rápida de ir será por aquí. Esta partida, por algún motivo, está sembrada de bugs gráficos. Maravilloso, estupendo, magnífico, superior. ¿Sabéis lo que os digo? Vamos, normal. ¿Qué es lo peor que os puede pasar? Solo tengo que superar la mierda esta. Es lo más fácil del mundo. Fácil, fácil, facilísimo. No puedo con mi vida. Vale. Madrita sea, suele ir un salto normalito. Cinco. Y diez. Y quince. Me faltan cinco plátanos. Me faltan cero plátanos. El globo sí que lo cogí, sorprendente. Ahora me quedaré aquí, en una pose relajada. Así. Dándome un masaje en la espalda. Putos quince plátanos al azar por ahí. Está todo con todos, ¿verdad? Espero que sí. Voy al jefe. Nada me impedirá ir al jefe. Inmediatamente. Sin perder ningún tipo de tiempo en absoluto. Vamos al jefe. ¿Qué es lo peor que puedo pasar? Oye, toma. Por cierto, esto es para ti. Dame vida que me falta. Técnicamente es la primera pantalla hecha al cien por cien. Sin contar el jefe. ¿Es obligatorio contar el jefe? Estúpido jefe. Vamos para allá. Con ímpetu. Odio a este tío. Me falta la vida. Espero que entre con toda la vida al jefe. Si no, va a ser más frustrante todavía. De hecho, ¿qué demonios? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos. Vamos. Vale, y ahora, porque ya sé con quién tengo que hacer este jefe, vamos con Tini. ¡Tini! Oye, míralo por el lado bueno. Después de esto, no hay nada peor que te vaya a esperar ahora. O sea, esto es lo peor que vas a tener que hacer en todo el juego. Honestamente. Así que, a partir de aquí, todo os cuesta abajo. Oye, este jefe. Guarda. Nada que es lo peor que puede pasar. Que te ha que repetir al jefe. ¿Qué más, Daya? Me da todo igual. Vivo al límite. ¡Tini! ¡Corre! Se apagan las luces. Música tétrica empieza a sonar. Es nuestra perdición. Estúpido mundo de juguetes. Honestamente, tengo miedo. Además, este jefe es larguismo. Más que un día sin pan. Tenía que hacer algo específico para activarlo. Tendré que ir a la plataforma que brilla misteriosamente a lo mejor. No sé por qué no se me ha ocurrido. Y aquí no se puede poner la cámara de detrás, por cierto. Es ridículo. Odio a este tío. Bueno, tío. Cosa. Es una caja sorpresa. Sorpresa es un pato. Parece uno de los juguetes de la primera película de Toy Story. Los juguetes estos que estaban mezclados con otros juguetes fusionados. Asquerosos. Todo este jefe se trata de volar. Para esquivarle. Y salta ligeramente más rápido de lo que puedo saltar yo. Y luego tiene más ataques y cambia de fase. Es asqueroso. ¿Vas a terminar un día de estos? ¿Vas a decirte por una blanca? Plataforma blanca. ¿Dónde está la plataforma blanca? Aquí detrás. Vale. Tienes que... Hay dos botones. Uno azul y otro blanco. En realidad, uno que está en una plataforma azul y otro que está en una plataforma blanca. Tienes que buscar la del mismo color de la del jefe. Y el jefe este hace trampuzas y va más rápido que la hostia. Y en esos momentos tienes que engañarlo. Me voy a alejar de él. No tengo ningún interés en ir a por él. Vale. Plataforma azul. Relativamente fácil. No recuerdo si hay un límite de tiempo. Imagino que sí. Para coger la plataforma... Buena. Pero esto no es todo. Buf. Casi fallo. Dos toques. Creo que tiene cuatro o seis o algo ridículo. No son el típico jefe con tres toques. No. Pero sería lo fácil. Pero sería lo que la gente espera. No. 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 Casi me caigo. Mira el turbo que mete. Mala persona. La cámara no es tu aliada en este jefe. No lo es. No lo es en general de juego. Plataforma azul. ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? Un momento. ¿Ha destruido el botón? ¿No tenía que tocar la plataforma blanca por ningún motivo ahora? No recuerdo esa mecánica. Este jefe hace trampas. No es tan fácil como parece pasarle por debajo. La cámara me la está liando. Plataforma azul. Azul. Aquí está. He tenido suerte. La cámara no te enfoca donde está el botón. El que tienes que darle es... Adivinarlo, por casualidad. Estoy en el límite del mapa, lo cual no es bueno quedarse en una esquina. Ven a por mí. No hagas eso. Odio cuando haces eso. Deja de hacer eso. La plataforma me la he pedido yo más antes. Mira, ya no está junto. Me voy a esta. Que dejes de venir a por mí. Que resulta cansino. Y acosador. Vale. Vamos solamente a la otra punta del mapa. ¿Qué está haciendo? Yo no he sido. No me tires cosas de tirar. Por supuesto, adivina la plataforma de aquí. Va a ir lo lanzante de tiempo. De eso nada. Hijo de perro. Yo también sé tirar rayos en láser. No me copies el estilo. Tres toques. La mitad del combate, me parece. Ah, sí. Ahora se vuelve invisible. Porque ¿por qué no iba a volverse invisible? No sabes lo mucho que te desprecio. La de intentos que tuve que hacer para pasarme a este jefe. Recuerdo que además este jefe para mí fue el cuarto jefe. Porque primero hice el mundo del agua. Que en este punto del juego se puede ir a dos mundos en lugar de solamente a uno. ¿Cómo odio a este tío? Espero que solo sean cuatro fases. Y recuerdo que siempre cuando se volvía invisible me lo comía. Porque pensaba, como ahora, se ha quedado quieto y no me daba cuenta de que se había quedado quieto el jefe. Y seguía yendo a por él. Tengo que dar toda la vuelta como un imbécil. ¡Rápido, rápido! Momento, no. Dime que has muerto. Dime que estás muerto. Dime que estás muerto. ¡Está muerto! No me lo puedo terminar de creer. Quiero recordar que si te caías de la plataforma se reiniciaba o alguna cosa rara. Buen baile oblicuó. No me lo puedo creer. Puto payaso. Esta noche podré dormir. Puto pato calzoncillo asqueroso de juguete. Se hace invisible y claro, no sabes si se para. Entonces me tiraba por él otra vez porque me ponía a hacer saltar de una plataforma a la primera. Me paso esto a la primera. Y esto me lo paso. Vean, que te den por culotín y vámonos. Si te caías y te subes no pasa nada. No se reiniciaba la fase o alguna historia rara. O sea, no se reiniciaba desde el principio el combate o algo así. Yo recuerdo que tardé un montón en pasarme a ese jefe más asqueroso del mundo. Literalmente es el jefe más difícil del juego. A lo mejor sin contar el último jefe de todos, que ni siquiera es difícil solamente es largo. Estoy seguro que es el jefe más difícil del juego. Seguro. Es lo peor. Lo de pasarle por debajo suyo sin que te dé, porque muchas veces te da y te caes. Además de que te quita vida. ¿A dónde estoy yendo siquiera? ¿Qué ahora estoy haciendo con mi vida? Quiero salir de este mundo. El transporte número uno está aquí. Vámonos. Vámonos. Para mí este es el jefe más difícil. Seguro. 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 Me tiré mucho tiempo. Muchos intentos en días distintos. De pequeño va a pasarme este jefe. Pero vamos. Seguro. Anda, mira. Tengo una palanca para activar aquí con Donkey Kong. Eh, ¿por qué no? Vamos a hacer esto con Donkey Kong. De hecho, voy a conseguir el plátano que me quedó mirando en la isla al principio. Solo por completar cosas. No funciona. A lo mejor necesito a Donkey para eso. Yo recuerdo que de pequeño ese jefe fue el más. De hecho, es el jefe más difícil seguro. A lo mejor hay un jefe que es relativamente también bastante difícil. Que es el... Dentro de dos o tres mundos. Me parece que es el penúltimo jefe de todos. Creo que era difícil también que cuando ya lleguemos al día diré cuál es. Por no spoilear demasiado. Pero este jefe es lo peor. ¡Squack! Encontré otra banana. Toma para ti totalmente gratis porque sí. Fantástico. Oye, pero dámela en la mano. Oh, banana. Tírate al suelo. Uh, cristales. No, abuela. No quiero saber nada. Si ya me pasa este mundo. Está chocha. Sigue muerta. Por amor de Dios. Tengo tres bananas del mundo en un total de cinco. No está mal. Y voy a cogerme a Lanky. Voy a... Chunky. No sé. Me equivoco de monos. Y el próximo día repetir mundos antiguos. Y si los termino, volver e ir al cuarto mundo. ¡Anda, hola! Este... Tú eres el de Tini, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Teniendo que haber abierto esto con Chunky. Y ahora te esperas un momento. Dios, siempre hago lo mismo. De todas formas, para mí el peor mundo es este. Sin lugar a dudas. ¡Ada! ¿No te has ido? Lo más insustante es tener que ver la foto. Ahora es cuando. ¡Toma, poderes! En el mundo también hay pergaminos de estos o... Piezas de lo que sea y tengo que esperar que respawne el enemigo. O puedo salir y volver a entrar. Que va a tardar mucho menos. ¡Me cago en! Tini, ven de una vez. Arreglado. En el mundo, igual que hay cinco bananas, hay un pergamino de estos, un plano por cada uno. Y voy a coger... ¿Puedes ir a entregar los planos? Sí. Bueno, da igual. Ya los entregaré más tarde. No tengo prisa. Puedo entregar los planos. Voy a hacer la banana esta. O sea, el plátano que hemos visto al principio del live stream. Para cerrarlo de una forma semilógica. De hecho, ¿qué demonios? Para que no se me olvide ya que tengo a Chunky, puedo hacer otra cosa más aquí. Pero voy a hacer dos cosicas que tengo que hacer. Relativamente importantes. Y es evidente que está ahí. Una, matar a este castor que no me ha hecho nada en absoluto. Y otra... No esto. Esto. ¿Será posible? Cortando de rollo el... La avispa. Solo por terminar de una forma... Haciendo cosas que es evidente que la próxima semana no me voy a acordar. ¿Qué es? Ir a la isla de Lada. Creo. Buceando se tarda menos. Y aquí tenía que haber un poder de Chunky, ¿no? O por aquí al lado. Aquí está el de Tini, pero... Había un poder de Chunky por aquí. No lo he soñado. Oh, mira, espérate. Ya que estamos... Te he visto. Estos son dos hadas del mundo. Hay cuatro en el mundo principal. Amenázale con la... Con el bazooka para que te dé algo. No, pero no te pongas violento tampoco luego. Tenía que haber un poder de Chunky en alguna parte. Hay munición ahí abajo por algún motivo. Tengo que buscarlo porque sé que no podía andar muy lejos. Al lado de esa piedra con un poco de suerte. ¿Dónde puede estar el barril de Chunky? Se me ocurre que sí, ¿dónde puede estar? Si no es aquí. Si no es en la piedra esa gigante. Es detrás... De la isla del tío de las llaves. Que está para allá. ¿Tienes que desbloquear otra cosa para que salga el barril? Entonces ya hemos terminado. Pensaba que podía hacerlo del barril ya. Es evidente que me equivocaba. Pensaba que lo vi el otro día, el barril de Chunky. ¿Hay que hacer otra cosa? ¿No habrá que activar alguna palanca o algo así? ¿Sero que no lo hicimos? Bueno, ¿qué más da? Buen trabajo, Chunky. Vamos a guardar por ello. Que no guardamos. Ok. Ok. 61 bananas. Ya quedan menos de medio juego, entre comillas. No, porque quedan un montón de niveles. Pero he conseguido bastantes bananas de por aquí fuera y cosas así. Pero lo que sea, vamos a dejarlo ya por hoy. La semana que viene, más monos. 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 Nos vemos la semana que viene. Con más Donkey Kong. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós.